Primera vez que sale el sol distinto Buscando otras tierras Como animal yo te seguí al distinto Sin rumbo, sin huella Como el ave en el mar ¿Quién más quiere volar? Aunque cuente más roca Hay muchos que al amar Cuando quieren parar El amor no provoca Y otros son que te vio Distinto al que te vio Muy distinto del mío El calor que te vio Y a mí me hace cambio Lo cambiaste por frío Como cambió una estación Que me frío, da calor Cambia así Y uno no sabe cuándo cambia Cuando se cree que no hay amor ¿Para qué fingir lo que hay en sí? Me he inventado tu estación Que no hay en mí Proba pa' ver si el que se va Encuentra el mundo que te viví Si está bonito es fácil ya Si te perdí El que no quiere volver ya Que siente mal Si hablan de mí Siente el cariño que no está Aunque esté ahí Y aunque esté ahí cerca de mí Aunque esté ahí Aunque esté ahí cerca de mí Aunque esté ahí Yo voy a ver si el que se va Oye Porque no quiere busco otro camino Que no tenga pena El caminante nunca ve el camino Aunque traiga y quiera Si tú digas sentir que hay razón de creer Que no vuelves contigo Es difícil fingir la razón de volver Cuando existe el olvido Y otra estrella te vio Y el universo te vio Y el universo te digo El calor que te vio No es el tiempo que yo Lo cambiaste por frío Como cambiar la estación Que el frío da calor Cambia, sí Pero no sabes cuando cambia Pero yo no pensé que tú En otro sol estaría mejor Buscando un rayo con más luz Con más calor Si acaso encuentras otro amor Hay que decir que te vi Me dejé inventar otra estación Vengo de mí Y el que no quiere volver ya Que siempre mal se hablan de mí Y el que es el cariño que no está Aunque querí Y aunque querí cerca de mí Aunque querí Y aunque querí cerca de mí Aunque querí cerca de mí Conplaciendo a nuestro alcalde Gustavo Pérez Oiga que chévere ¡Ale!